Hoy se manifiesta en su vida, oh que lindo es el Señor, aleluya, oh que bueno es el Señor, aleluya, oh que lindo es el Señor, verdaderamente el Espíritu Santo es la esencia de tu vida, aleluya, oh que lindo es el Señor, oh que lindo es el Señor, oh que lindo es el Señor, maravilloso Dios, a su nombre gloria, oh 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 que lindo es el Señor, hay poder en Jesucristo, cuantos adoran a este Espíritu Santo en esta mañana, oh que lindo es el Señor, aleluya, maravilloso Dios, aleluya, que lindo es el Señor, el Espíritu de vida que Cristo Jesús nos ha librado hoy se del pecado y de la muerte, que bueno, aleluya, oh que bueno es el Señor, maravilloso Dios en esta mañana, damos más de gracias al Señor, porque Dios ha sido bueno, aleluya, porque Dios ha sido bueno hermano, aleluya, que lindo es el Señor, verdaderamente, que Dios es un Dios real, aleluya, aleluya, miren mal, aleluya, a veces la prueba viene y llega a circunstancias en nuestra vida que a veces nosotros como que no podemos tolerar, aleluya, humanamente, pero cuando invocamos al Espíritu Santo, cuando invocamos la presencia de ese Espíritu Santo, aleluya, y decimos al Espíritu Santo guía, aleluya, guía, porque humanamente no quiero nada, aleluya, porque humanamente no quiero tal vez hacer algo que después me tenga, aleluya, oiga hermano, que arrepentí, y el Espíritu Santo viene verdaderamente y hace como Él sabe hacer, y a veces uno se queda tan maravillado de lo que Dios en función de Espíritu hace, y uno dice, wow Señor, gracias, gracias porque es que tu esencia hace falta, es como un perfume, aleluya, 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 es como un olor rato, es algo más allá, hermano, porque sea el Señor, aleluya, oh querido es el Señor, aleluya, y le enseñó en esta mañana, que ese Espíritu Santo sea la esencia de mi vida, de hoy en adelante, oh querido es el Señor, aleluya, oh que bueno es el Señor, verdaderamente que Dios es el Señor, aleluya, oh querido es el Señor, gloria a Dios, aleluya, y como Dios es bueno, hermano, hemos decidido seguir, aleluya, en medio de todas circunstancias, seguir a Cristo, aleluya, seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, la vida vieja, yo he dejado, la vida vieja, yo he dejado, la vida vieja, yo he dejado, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, el Rey de gloria, el Rey de gloria me ha transformado, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante, el mundo atrás quedó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Al que vuelo Dios, al que lindo es el Señor, aleluya. Oh, que lindo es el Señor, oh, que bueno es el Señor, aleluya. En medio de tu circunstancia he decidido seguirle, he decidido seguirle. Aleluya. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja yo he dejado. La vida vieja yo he dejado. La vida vieja yo he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El rey de gloria me ha transformado. Querido, el rey de gloria me ha transformado. El rey de gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El rey de gloria me ha transformado. 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 He decidido seguir a Cristo, no vuelvo a hablar, no vuelvo a hablar, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo a hablar, no vuelvo a hablar, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo a hablar, no vuelvo a hablar, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo a hablar, no vuelvo a hablar, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo a hablar, he decidido seguir a Cristo. 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 No vuelvo a dar, no vuelvo a dar Me he vencido, seguí a Cristo Me he vencido, seguí a Cristo Me he vencido, seguí a Cristo No vuelvo a dar, no vuelvo a dar ¡Aleluya! ¡Oh querido es el Señor! Si eres nueva criatura Y el Espíritu Santo es la esencia de tu vida ¿Por qué buscas lo que dejaste atrás? ¡Aleluya! ¡Oh!